Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a alejar, voy a alejar, te dejaré Por favor no mil flores, por tu nombre no añoras, y no olvides de todo No fuiste la culpable que se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan Por toda mi vida, se queriste mal a mi corazón, tu fuiste mal Me diventa esta dificilidad Te demora, por favor a mis flores Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Voy a dejar, voy a dejar Te demora, mi maldad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Me diventa esta dificilidad Te demora, mi maldad es que suena Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Porque no me llora Te demora, mi maldad es que suena Y ese amor se agrave Te demora, mi maldad es que suena 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 Porque no me llora ¡Claro, mi maldad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Y hoeve a dejar El pe zooros en mi mamad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Te demora, mi maldad es que suena Toda mi vida Y sé que el índice para todos los ojos no fuiste mal Me dieron tu sensibilidad Te dejo morar Por favor no me flores Por favor no lloras Te dejo morar Por favor no me flores Por favor no me flores Por favor no me flores Te dejo morar Te dejo morar Por favor no me flores Por favor no me flores Por favor no me flores Alisón, salón para la pollería, el guarique Un saludo muy especial para Pamela y sus dos amores, Ahmed y Briana.